¡Alesme a Barseto! Si le das like a este video en 3 segundos, desbloquearás a la Paulita cantadora. ¡Uno, dos, tres! Una loba en el armario tiene ganas de salir. ¡Aú! Hola, señor. ¿Cómo está? Mi nombre es Paulita. Es usted muy alto y musculoso. Literalmente, esa soy yo siempre cada que veo un emo musculoso. Es tipo, ¿puedo tocar tus músculos? Es que se ven muy reales. ¡La Macarena, sí! La Macarena tiene que ser mi canción favorita de todos los tiempos. ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pasos! ¡Qué movimientos! ¡Qué transición! ¡Oh, maca! Ahí está me yo enrojé. Nuevos objetos gratis. ¡No manches! Esto es gratis de verdad. ¡Vaderitas! Lo quiero, lo necesito en mi vida. Necesito tuto de cómo conseguir todo eso. ¡Oh, my gosh! ¡La Mordor está a punto de atrapar a un inocente! ¡La atrapó! ¡Qué puntería! Mordor, esa puntería, mil de diez. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Yo, cuando me decían que mi avatar era bastante feo. ¡Feo! ¡Noooo! ¡Cállate! ¡Claro que no! El avatar me costó diez Robux. No te atrevas a decirle feo. Oh, miren, los mundos en Piggy. ¿Y por qué no hay nadie? Están solos. ¿Es que acaso ya nadie juega a Piggy? ¿Por qué si Piggy es tan divertido? Yo recuerdo que en el 2020 estaba demasiado obsesionada con Piggy. ¿Qué? ¿Acaso crees que puedes hacerlo mejor? Te mostraré, lindo. Ok, está bien. Si eso es lo que quieres. ¡Tombo Cute! ¡Ataca! ¡Qué hermosa! ¡Y linda! ¡Y tierna! A eso yo le llamo ser extremadamente cute. ¡Ey! ¡Mi casa está tan caliente! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ya va 911! ¡No! ¡Estoy estudiando! ¡Ay! ¡Ya qué! ¡Ya me quedé tieso! ¡Ya! ¡No importa! ¡Gracias por nada! ¡Es mi primer edit! ¡Por favor! ¡No hate! ¡Wiii! ¡Wow! La transición más pro que he visto en mi vida. Bueno, la verdad, la verdad, mejor es que las mías sí son. Es hora de la competencia. ¿Quién ganará? ¿La del caballo marrón oscuro o la del caballo marrón claro? ¡Oh! ¡La pasó! ¡Oh, Macá! ¡Si aquí no gano yo, no gana nadie! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te atrapa el cabezón! ¡Corre y no mires atrás! ¡Ah! ¡Huyendo! ¡Pero siempre con estilo nenas! ¡Ay! ¿Quién pudiera escapar con tanto estilazo? ¡Enséñanos! Yo también quiero tener tanto flow. ¡Holy! ¡Oh! ¡Oh! Yo sé que estás pensando. Llevó tiempo intentando. ¡Ah! 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 Los tocinos tipo... ¡Ah sí, nena! ¡Te vamos a romper el corazón! Ideas para outfits con 320 Robux. A ver... ¡Ay! ¡Qué bonita! 318. ¡Ok! Segunda idea. Y esta tercera está guau. ¡Ah! ¡Me encanta! Ahora solo me hacen falta los 300 Robux. Pero mira, las ideas 100 de 10. Que tenemos por aquí a tres chicos haciendo unos pasos muy suaves, tranquilos, pero bien guapetones. Chicos, ya por favor, paren, paren ya. Esto es muy fuerte. ¿No les gustaría ponerse como una camisa? Si quieren les presto la mía. ¡Haré tu comentario! ¡Uy! ¡Pasta! ¡Delicioso! Ahora ella, fresas. ¡Oh! ¡Qué cute! Adoro las fresas. ¿Y ella? ¿Qué es eso? ¿Nieve? ¡Nieve! ¡Oh my gosh! El mejor de todos fue la nieve. Se veía demasiado real. ¡Ah! ¡Calletitas! ¡Sí! ¿El qué quiere? ¿Gorros de Navidad? Aunque bueno, ya la Navidad pasó, pero no importa. ¡Lava! ¡No manchen! ¡No manchen! ¡Esa lava está a 4K Ultra HD! Tengo una duda. ¿Eso es una animación o es un juego? Si es un juego, déjenme en los comentarios cómo se llama. Es que tiene demasiada calidad y nada de like. Creando el juego más largo de Roblox. El juego tiene más de 5.000 niveles. Es tan largo que al llegar al último nivel, el personaje se bugea. Tu propósito es llegar al nivel 5.000. Para llegar al fine tendrás que mejorar tus estadísticas. O comprar objetos con dinero o niveles. Si llegas al último nivel, te ganarás el logro. O sea que para pasarme el juego, tengo que comprarte artículos. Pero si lo paso, solo me vas a dar un emblema. Ok, acepto. ¡Toma mi dinero! Haciendo pelazos en Roblox. ¡Sí! ¡Ah! Está quedando muy, muy, muy bonito. ¡Ah! Y con coleta y todo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Lo quiero! Pelazo espectacular nuevo. ¡Ah! Reto del pimiento picante. Esto se va a poner very, very hot. ¡Ah! ¡So crunchy! Y tan picante. Se pusieron rojos. Eso quiere decir que está extremadamente picante. ¡Ah! Están gritando de lo picante que está. No, creo que ni con leche se les va a pasar. ¡Ay! Sabía que esto terminaría muy mal. El picante es delicioso. Pero en exceso, en exceso me da un poquito de miedo. Están pasando demasiadas cosas en este video. Por ejemplo, como el tiempo de esta personita está moviéndose. Si ella no está corriendo. Allá también hay otro tiempo moviéndose. No sé si es tiempo o son kilómetros. La cosa es que se está moviendo. ¿Cómo hacen eso? Son acá son unos... ¡Ay! ¡Qué rápida! ¡Oh my God! Esto es demasiada rapidez. ¡Ah! Yo creo que son administradores del juego. Creo que serán administradores. Porque el jugador común como yo no puede hacer eso. ¡Ay! No, no, no. No me digan ustedes que eso se logra jugando mucho. No, no, no. Yo creo que deben ser admin. A mí no me engañen. A mí no me van a humillar. A mí no me van a engañar. Una de dos. O son administradores o usan hacks. Iniciando un drama en Bajut. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? ¡Oh my God! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Ah? ¿Fuiste? ¿Y me agarraste por el brazo? ¿Y me dijiste que me querías y que me amabas? ¿Y que ibas a pasar el resto de tu vida conmigo? ¡Cállate! ¡Él te está engañando conmigo! ¡Conmigo! ¡Él me dijo que sería mía en neve! ¡Y resulta que descubrí que tiene esposa! ¡Ups! ¡Ups! ¡Me encanta el drama! Lo siento, pero el drama es mi pasión. A ver cuántos Robux me tocan. A ver cuántos... ¡Cincuenta! ¡Nadiemos cincuenta! Haz muy pocos. Déjame cambio. Con los pocos que tengo. Listo. ¡Quedaste bonita! Bueno, iré a buscar amigos. ¡Polis! ¿Puedo unirme? Sí. Sí. No, Bruno, sí. ¿Cuántos Robux tienes? Me quedan veinticinco. Georgia, yo tengo un B. Yo cincuenta y siete M. Yo sé cómo puedes ganar más. ¿Cómo? Ven. ¡Contexto! ¡Wow! Ahora tengo un bite. Queers maz. Sí. Ven. No entiendo cómo hace para conseguir tantos Robux. Mi hija, ¿pasa el secreto? Ya tengo dos bites. Yo can be en Quiro. Ven. Go, 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 go. ¿Será que el go, 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 go es el secreto para tener Robux? ¿Qué significa ese go, 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 go? Go, 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 go. No más me dice five. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Major me voy del grupo. Bye. Fin. Chicos, que alguien me diga qué significa el go, 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 go. Yo también quiero Robux. Hora del speed draw. Vamos a ver quién lo hace mejor. Wow, el tuyo me gusta bastante. Uy, este está cool. Fachero. Ay, no hay nada. Este está mordido. Bien realista, chicos. Bien realista. Uy, definitivamente el mejor es el tuyo. Te dije que ganarías. Te lo dije. Eres bien pro. ¡Oh, dibujas excelente! Ahora viene un árbol. Ok, sencillo. Miren. Le está haciendo sombras. ¡Ah, ok! Esto ya es un nivel muy pro. Demasiado pro, diría yo. Ok, esto está bien. Esto está bien. Está bonito. Está cool. Esos son los dibujos que yo haría. Y miren, este está bien coqueto. ¡Ah, mira el del Oh My God! Hasta con sombras. Demasiado pro. Esto es demasiado pro. Me han dicho de mil maneras posibles en este video que no sé dibujar. ¡Que no sé dibujar! Ahora viene el ice cream. Uy, delicioso. Ese es helado de mantecado. Uy, qué rico. Helado de vainilla. ¡Uy, delicioso! ¡Me encanta! ¡I love you! ¡Uy, pecho chichiro! ¡Ay, ese es un helado fantasma! Creatividad. Yo por creatividad le fuera dado cinco estrellas. ¡Ay, qué fuerte! Heladito nice. Ese quedó demasiado pro. ¡Les dije siempre ganas que es demasiado pro! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo dibuja tan bien? Ahora viene un sol. Va a dibujar un sol. ¡No! Va a dibujar una carita. ¡Un emoji! ¡Está dibujando un emoji! ¡Ay, so cute! ¡Qué bonito! Este le quedó bastante parecido a los que se ponen en el teléfono. Miren, carita enamorada. Carita sonrojada. Carita triste. Carita besito. Carita con lagrimita de risa. Y mucha risa. El de él está mejor. ¡Ay, pero no quedó de primer lugar! Es que esa carita no quedó tan pro. Pero, chicos, qué talento. ¡Uy, miren qué cerca le pasó a este cabezón! ¡Uy, qué cerca estuvo! Demasiado cerca. ¡Cómo no! ¡No se quedó aquí esto! Yo apenas ni lo toco y ya me dejan pieza. O sea, es que les digo, esto es un piel de pro demasiado muscular. Enséganos, danos tutorial para ser así como tú. ¿Cómo queremos? No le dan los cabezones como tú lo haces. ¡Oh, my God! ¿Cómo los tocas y no te hacen cara? No me lo explico. No tiene razón. No tiene ningún sentido este video. ¡Ok! Lo se fue demasiado bien. Ok. Ok. ¡Auxys con 704 rojos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta ahora comencé con cosas baratitas. ¡Uy! 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 ¿Qué es una cadena de oro? ¡El fantástico! ¡E-E-E! ¡E! 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 ¡Uy! Llamatino tiene muchas cosas como de oro ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto tiene potencial! ¡Tiene potencial! ¡¿Qué?! ¡Tiene un bien épico en trajes! ¡Me parece como un supervillano! ¡Me encanta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! Si quieres ser un supervillano, aquí tienes un office perfecto para ti Serás el villano más épico en Roblox ¡Hey, amorcito! ¿A dónde vas? Todavía no te vayas Por aquí te voy a dejar más listos, súper divertidísimos Para que te sigas sonriendo y que tu pulmón explote de la risa y de la diversión Gracias por verme, amorcito, te amo ¡Bye!